Hornos, picadoras de masas, amasadoras de moja, cilindra, escabiladoras, así como harina, azúcar, mantequilla y huevos fueron algunos de los equipos e insumos que entregó la Secretaría de la Mujer del Departamento a un total de cinco asociaciones de los municipios de San Calixto, Mutisco, Arragón, Valia, Durania y Chinácota. La Secretaría de la Mujer, Erlin Fernández Maldonado, explicó que la gobernación adelanta la entrega de capital semilla a unidades productivas que presentaron proyectos. Hoy tenemos el placer de informarles que estamos haciendo entrega de capital semilla a cinco municipios, asociaciones de cinco municipios de nuestro departamento estamos hablando de Chinácota, Durania, Ragón, Valia, Mutisco y San Calixto Este capital semilla es de maquinaria y de insumos, maquinarias como batidoras, hornos, bandejas insumos, huevos, harina, polvo de hornear. Este material que se les está entregando también está el material para las capacitaciones prácticas ya ellas tuvieron toda la parte de capacitación teórica entregamos ahorita y viene toda la parte práctica Recuerden que también estas capacitaciones continúan o este fortalecimiento continúa con emprendimiento y empoderamiento que lo damos con los capacitadores de la Secretaría de la Mujer Las beneficiarias son 70 mujeres capacitadas por la Secretaría Liliana Andrea Peña Garzón de la Asociación de Mujeres de Chinácota se mostró complacida con el apoyo recibido e invitó a las autoridades municipales a seguir apoyándolas Bueno, para todos estamos muy contentas, de verdad es una alegría enorme poder contar con estos equipos ya que nuestra asociación, nuestra unidad productiva es la panadería Yo sé que hay muchas asociaciones que también quieren un apoyo como este pero vamos a demostrarle al señor gobernador, a nuestra alcaldesa que nosotros vamos a ser las mejores mujeres en panadería en nuestro municipio de Chinácota Gracias por ver el video